y de expectativas en muchas de las métricas, por ejemplo, en la de ingresos. Vamos a hacer una pausa enseguida, pero antes vamos a saludar a Alberto Iturralde, que es responsable de Operativa DAX. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Alberto, hoy el mercado, ya sabíamos que quizá no iba a durar mucho, esas subidas que veíamos al principio de la sesión en Wall Street. Enseguida se ha dado la vuelta, creo que el Nasdaq todavía era lo único que estaba en positivo. Es verdad que, por ejemplo, tenemos los resultados ahí de Netflix. Me parece que ahora ya nos sube. Bueno, está en una variación del 0% ahora mismo, según nuestras pantallas. ¿Cómo has visto de momento la sesión? Entiendo que estamos un poco a la espera de lo que puede decir Jerome Powell y no sé si percibes que puede dar alguna pista que nos invite a pensar que no va a haber subida de tipos en la siguiente reunión, simplemente por el hecho de que hay incertidumbre en torno al conflicto y esto ya de por sí está haciendo que también los mercados estén cayendo y que incluso el mercado de renta fija también esté cayendo en los bonos y que suban los rendimientos, que es una manera también de subir los tipos sin hacerlo directamente al Banco Central. ¿Qué crees que se puede esperar hoy de Powell? Lo que va a decir Powell lo desconozco. Lo que sí que está diciendo el mercado es que seguramente todavía le quedé algo más de caída antes de volver a las andadas alcistas que inició hace un año. Hace unos días explicaba que los precios que se veían en el mercado justo cuando se produjo los ataques de jamás eran buenos a largo plazo, pero que era difícil saber si volveríamos a ver unos nuevos mínimos, no mucho más abajo, pero sí por debajo de los que veíamos entonces. Y lo que está señalando el mercado es que probablemente sí los vamos a ver. Bueno, seguramente S&P 500 en zonas de 4.150, 4.110 es probable ver. Es muy importante que esos mínimos, si se ven, es probable que se vean, pero cuando se vean es muy importante que vengan acompañados de información geopolítica lo más siniestra posible. Powell puede influir de las 8 de la tarde a las 9 de la noche, pero nada más. Sin embargo, lo que realmente genera el sentimiento del inversor es lo geopolítico, las amenazas de una extensión del conflicto en Oriente Próximo, Irán, Pakistán, lo que sea, da igual, pero que genere mucho miedo. Solo así, la caída que estamos viendo ahora puede finalizar y una vez que los bancos de inversión hayan recogido los títulos, poder subir. Diga lo que diga, haga lo que haga Powell. Ese elemento no tiene ninguna importancia en el mercado. No hay duda sobre eso, porque es verdad que normalmente cuando hay incertidumbre por la geopolítica y pesa en el mercado, lo normal o lo lógico que ha ocurrido hasta ahora es que los inversores busquen refugio y que lo hagan, por ejemplo, los bonos de Estados Unidos que al final se consideran uno de los principales activos refugio. Bonos que ahora están en el 5%, por ejemplo, en la referencia 30 años, prácticamente en el 5% en la del 10 años, que es de las más populares, pero es que sigue saliendo dinero de ahí, siguen subiendo las rentabilidades. Y claro, no me explico esto teniendo la situación geopolítica que tenemos. ¿Por qué crees que se están moviendo así los bonos? Eso es lo que tienen que hacer los inversores, vamos por partes de todo lo que has dicho. Tienen que ir corriendo a la renta fija para que los especuladores podamos comprar la bolsa que ellos venden y que la bolsa pueda subir sin ellos. Lo que está descontando el mercado es que no va a haber un recrudecimiento del conflicto. Eso no significa que no se vaya a meter miedo. Eso sí está descontando también. De manera inmediata se va a meter mucho miedo. Con lo cual, si no hemos aprendido durante el último año que si seguimos intentando sumar la lógica en el mercado nos arruinamos, pues entramos en una diatriba en la que no entendemos bien por qué los bonos suben cuando debería estar haciendo lo contrario. El mercado ha estado subiendo durante un año con subidas de tipos de interés. Y los que nos decían hace un año que el mercado no podía subir con las subidas de tipos de interés, ¿qué explicación han dado a lo que ha sucedido finalmente? Ninguna. Porque los mercados organizados no funcionan con esas lógicas. Los mercados organizados funcionan con que tú, cuando la bolsa va a subir, el sistema financiero te lleva a la renta fija. Para que compres renta fija y digas ¡Buf! Tengo un 4%, ¡qué bien! Y algunos meses te encuentras con que la bolsa ha subido un 30%. El sistema financiero te lleva siempre a equivocarte. Y el sistema financiero articula también todas las situaciones geopolíticas que estamos viviendo. En los dos últimos años. Con lo cual, no, es especulación. Y normalmente, los que ganan son los bancos de inversión, que seguramente estén vendiendo ya bonos para que los compren los que van a salir ahora corriendo de la bolsa porque van a ver una situación geopolítica muy negativa. Y cuando ya se haya terminado todo el proceso, la bolsa empezará a subir, nadie entenderá por qué, la rentabilidad de los bonos bajará y ya está. Lo de siempre. Roberto, hoy contábamos también en la sección de análisis de la tarde que Bloomberg publicaba que China en agosto había vendido muchísimos bonos de Estados Unidos y también acciones estadounidenses. ¿Quién crees que puede estar detrás de toda esta venta masiva que está habiendo de bonos de Estados Unidos? ¿Puede ser algún actor concreto como China o son esos bancos de inversión como de los que tú siempre haces? Sí, sí, no, Xi Jinping, Xi Jinping sabe y todo el mundo sabe dentro del Partido Comunista Chino lo que les viene y que en el futuro van a sufrir una congelación de activos por parte de Estados Unidos porque ya han visto lo que le han hecho a Rusia, los Estados Unidos, el mayor error geoestratégico de su historia, esa congelación de activos rusos y obviamente tienen que desinvertir en Estados Unidos porque ya les están provocando con Taiwán, el día que no les provocan con Taiwán, a los chinos les provocan con Filipinas, otro día será otra cosa lo que haga falta y cuando ya a Estados Unidos le interese no pagarle más deuda a China le congelarán los activos porque son malísimos los chinos y no creen en la libertad y todas esas tonterías que de correa de transmisión repiten los medios occidentales. Entonces claro, los chinos son chinos pero no tontos, entonces dice vale, me vais a hacer eso, ya he visto que es el mecanismo que seguís, pues me voy a ir quitando, desinvirtiendo de todos los activos estadounidenses, ya sea renta fija, ya sea renta variable, lo que sea, y cambiándolo por oro, claro, es lo normal, lo que haría yo y lo que haría seguramente tú Marta. Alberto, has citado el oro ahora, hemos hablado también de renta fija, de bolsa, ¿dónde crees que está ahora mismo la oportunidad? Porque los bonos nos están dando una rentabilidad muy buena, la bolsa ahora mismo, decías que tiene que haber todavía un poquito más de miedo para que vuelva a tirar al alza, ¿dónde escogerías tú o qué activos escogerías tú ahora mismo para dejar nuestro dinero? Bueno, yo realmente a largo plazo elegiría la bolsa, pero claro, estos días con todo el movimiento geopolítico que ha habido, el oro ha tenido un repunte, es un repunte normal, el gráfico del oro vuelve de nuevo a zonas más que conocidas, ha llevado los dos últimos años, los dos, tres últimos años, en toda esa zona en la que cotiza ahora, sin que el oro se haya alejado en ningún momento de ese rango que tiene una parte superior en zonas de 2.050 e inferior en 1.700. De manera que no está haciendo nada especial. El rebote, claro, cuando tomamos el precio del oro en comparación al cierre de ayer y vemos un 2% de subida, y dices, bueno, pero por Dios, el oro, pero ¿cómo es un 2%? ¡Ostras, el oro está disparado! No, el oro está exactamente igual que en el año 2020, en el año 2021, 2022 y en este 2023. Lo que ocurre es que, como había tenido una gran sobreventa durante los últimos meses, una caída fuerte desde 2075 hasta niveles de 1840, ahora está rebotando. Pero nada más. Simplemente, bueno, pues el fragor del rebote puntual que nos puede despistar no está haciendo nada. Responsable de Operativa DAX, Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, hacemos una pausa publicitaria.